Empresa líder a nivel mundial Hasta ahora Swam Tong tiene la totalidad de 4 billones de bienes inmuebles, con una base de producción central con capacidad de producción anual para 30 mil autobuses de energía nueva y de ahorro de energía, líneas de ensamblaje más avanzadas y tecnología. La gente de Swam Tong se ha enfocado en la manufactura de autobuses por más de 40 años. Ellos han controlado la totalidad de la investigación y desarrollo en autobuses de lujo Premier y tecnología de manufactura central. Junto con ellas, el cortador de láser 3D puede completar tareas complejas de cortado en una vez para perfiles irregulares u orificios de partes estampadas, ambos asegurando la alta precisión en procesos y resultado de corte óptimos. El corte automático de control numérico computarizado es de alta precisión y velocidad. La soldadura de robot automatizado es caracterizado por tener deformación mínima, alta calidad y buena consistencia del producto. La autofoerética de los autobuses Swam Tong tienen más de 20 procesos para asegurar la resistencia a la corrosión, que aumenta significativamente los ciclos de vida del producto. El robot inteligente de Spray adopta un dispositivo de Spray atomizador giratorio electrostático de alta velocidad para garantizar un espesor de roceado unificado y de buena apariencia. La aplicación de tecnología avanzada ha asegurado productividad, seguridad para hacerlo más atractivo. Cada producto necesita pasar difíciles pruebas antes de entrar al mercado. Cada autobús requiere controles de calidad estrictos antes de ser entregado a los clientes, junto con un sistema de calidad mostrando el TS-16949. La inversión aumenta en investigación y desarrollo del producto y mantiene la posición de liderazgo industrial. El modelo Sparkling es bien aceptado y recibido en el mercado mundial. Ahora Swam Tong crece majestuosamente en el mercado mexicano y la participación de éste crece año con año. Tecnología de punta a tu alcance. Estructura semi-integral. Laminación acero con protección anticorrosiva. Parabrisas de vidrio templado con frente laminado. Ventana lateral cerrada de vidrio templado. Puerta delantera corrediza. Limpia parabrisas eléctrico. Luces de navegación frontales, traseras y laterales. Espejos laterales tipo hormiga. Faros frontales de LED con visión lupa y niebla. Costados en lámina de plástico con moldura tipo madera. Portaequipaje rectangular de aluminio con forro tipo piel. Pasamanos tipo madera con aluminio. Retrovisor de operador con ajuste manual. Iluminación en pasillos. Aire acondicionado capacidad 18,000 kilocalorías por hora. Calefacción para desempañar. Tablero con información en tiempo real del estatus del autobús. Velocímetro con marcador digital. 31 asientos altos en telas reclinables y cinturón de seguridad en 2 puntos. Asiento del operador con mecanismo de amortiguamiento y cinturón de seguridad en 3 puntos. Cogín abatible para seguridad del guía. Sistema de audio MP3. El video opcional. 31 pasajeros más un copiloto más un conductor. Altura interior 1.94 metros. Altura total 3.35 metros. Ancho 2.48 metros. Largo 8.04 metros. Distancia entre ejes 3.80 metros. Velocidad máxima 100 kilómetros por hora. Motor DF Cummings ISDE 18040. 180 caballos de fuerza. Torque de 650 nanómetros. 4 cilindros 4.5 litros. Tanque de combustible 170 litros diésel. Control de emisiones Euro 4. Transmisión S680 manual. 6 velocidades más una reversa. Tecnología ZF. Clutch 395. Eje delantero 4.200 kilos DF Dana. Eje trasero 7.000 kilos DF Dana. Auto Extintor en compartimento del motor. Yantas 8R de 22.5 pulgadas. Ascenso y descenso de 3 escalones. Peso bruto vehicular. 10,800 kilos. Batería de 120 amperes por hora. Suspensión de aire. Dirección asistida. Frenos de aire. Frenos de tambor ABS. Calidad, seguridad, confort y funcionalidad en un solo concepto. Bones o velocidad. Ciencias de aire. Comp snap. Bones o velocidad. Bones o velocidad.